Tungurahua, tierra de oportunidades. El trabajo mancomunado y la toma de decisiones oportunas permiten que en este 2015 el sueño de miles de ciudadanos de los cantones Pelileo, Ambato y Píllaro se cristalicen, garantizando condiciones de vida digna para nuestros habitantes. Entre julio y agosto se han entregado nuevas vías a la colectividad. Así, en el Cantón Pelileo se inauguraron 14 kilómetros de vías asfaltadas, Chacauco, Cotaló, Atahualpa, San Francisco, Mazalacho, El Obraje, Zalate y dos kilómetros de adoquinado en el sector La Clementina, La Libertad y San Jalón. Yo digo, podemos nosotros conseguir un cambio en el país si el ejemplo de Tungurahua se traslada al resto del Ecuador. Inaugurar estas obras que en forma unida con el Consejo Provincial, las juntas parroquiales estamos haciendo y también con el apoyo de ustedes, porque bueno, no solamente es obra de las dos instituciones, sino también ustedes a través de Mingas han apoyado, han colaborado para que se pueda cristalizar esta obra. En el Cantón Ambato, Parroquia Quizapincha, se entregó el asfaltado de cuatro kilómetros de las vías Santa Rosa Pamba y Calchivana Grande, cuatro kilómetros de empedrado que enlazan las comunidades de Iyahuachico, Guaratico y Ambayata, sectores ubicados en la zona alta de la parroquia. Este gobierno provincial nuestro sí ha trabajado buscando integrar, aquí están las vías asfaltadas, aquí están los alcantarillados que hemos trabajado, siempre juntos, siempre con la Junta Parroquial, a la que les voy a comprometer a que nos ponga de prioridad a toda esta zona. Creo que es importante y me alegro, les felicito a ustedes, la obra, si ustedes tienen que cuidarle, ojalá tengamos la posibilidad de hacer más cosas, siempre unidos, yo creo que ese es el mejor mensaje que les puedo dar. Así que les ensejo la bonita. En el Cantón Píllaro, seis parroquias se han visto directamente beneficiadas, como son Emilio María Terán, Presidente Urbina, San José de Poaló, San Miguelito, San Andrés y Marcos Espinel, con la entrega de 16 nuevos kilómetros de asfaltado. La inmensa satisfacción de haber podido cumplir algo que ustedes lo solicitaron a través de su Junta Parroquial, hoy tenemos una mejora de la vía, que bueno, eso les va a permitir sacar sus productos de mejor forma, comunicarse mejor, ya no sufrir con el lodo en el invierno, creo que eso es bueno y es positivo. Ojalá sigamos haciendo así las obras, yo creo que esa es la manera como Tunguragua sigue dando ejemplo al país de que somos diferentes. Nos sentimos orgullosos, la verdad orgullosos, ya que pues igual así pues la provincia de Tunguragua va a seguir creciendo. Usted sabe que el pueblo es el más agradecido en estas ocasiones, ha dado realidad, que es el instrumento fundamental por donde podemos sacar nuestros productos como agricultores. Además de eso, existen vías que nos permiten comunicarnos más fácilmente. Me placer sobremanera expresar mi eterna gratitud a usted, señor prefecto provincial de Tunguragua, porque de una forma desinteresada ha trabajado por todas las comunidades de Tunguragua. Muchísimas gracias, señor prefecto, que Dios le dé inteligencia para que siga trabajando. La verdadera participación ciudadana que se vive en Tunguragua hace realidad las obras, que son para beneficio directo de sus habitantes. Con el mejoramiento vial potenciamos la economía familiar, que se sustenta de la agricultura, artesanía, turismo, ganadería, industria del cuero y gastronomía. Dos millones setecientos treinta mil dólares se invirtieron para que hoy la colectividad de los tres cantones disfruten del confort y la seguridad que ofrecen las vías en buen estado. Recursos que fueron compartidos entre el gobierno provincial de Tunguragua y los gobiernos autónomos descentralizados correspondientes. El compartir responsabilidades y recursos económicos entre las instituciones hacen de Tunguragua una tierra de oportunidades. Gracias por ver el video.